Bienvenidos a We Are Seat, él es Ricardo Piña, mi nombre es Ariana y esta hermosura que tenemos aquí es un León FR 2016. Justamente llegó el día de ayer, llegó al departamento de seminuevos y puede ser tuyo desde un pago inicial del 10%. Tiene un costo de 260 mil pesos. Esta versión cuenta ya con faros Nuzle, los faros de niebla son de halógeno y vamos a checar el motor. Bien cuidadito, 1.4 de 150 caballos, un motor TSI. La verdad es que es muy muy divertido, no te va a hacer falta diversión. Está acoplado, si a lo mejor deseas conocer transmisión, a una caja DSG de 7 cambios. La verdad es que yo que tuve un DSG en un motor 1.4, la verdad es que no te queda nada mal. Es un manejo muy pero muy divertido. En pista pues no te la pasas nada mal, te lo insisto mucho. Pero rebasa sin problema, la verdad es que en subidas no se asienta. Yo lo llegué a manejar con obviamente sus dos personas adelante, tres pasajeros atrás y todavía cajuela llena y sin tema alguno. Bueno, para iniciar quiero que cheques los rines. La verdad es que no están mal. Sí tienen sus pequeños detalles. En estética sabemos que el color negro es un color bastante delicado. Pero créeme, son cosa de nada lo que tiene. Son contados. La verdad es que el carro está bastante bien, ahorita está recién lavadito. Para que puedas venir a checarlo si te interesa, agenda tu cita. Y ahora sí vamos a conocer la parte interior. Encontramos logotipos FR en las puertas, en los estribos. Acabado en piel, con costuras en color rojo. Y tenemos tela, ¿no? Asientos de tela. Córrelo a su canal. Sí tenemos a nuestro compañero GR por allá. Tenemos un techo completamente panorámico. Este ya se recorre sin problema alguno. Descansa brazos en la parte... Ajustable. Interna, ajustable en la parte central. Y vamos a checar la pantalla. Va a acabar. Es de 6.5 pulgadas, es la generación pasada. Sin embargo, pues sí te incorpora Full Link, que es una aplicación que se está utilizando actualmente en el 2020. Obviamente, perdón, va a seguir llegando a los 21. Entonces, sabes que en pantalla vas a tener las mismas características. La misma conectividad. Sí, incluso trae sus perfiles de manejo. Eco, normal y sport. En este, las luces ambientales, por ejemplo, de puertas, tú las cambiabas de acuerdo a tu perfil de manejo. En eco y normal era color blanco, y en sport era el único modo que la puerta se iluminaba en color rojo. En color rojo, sí. Sí, como para darle un toque más rudo, ¿no? Más agresivo. Y obviamente es un modo individual. La dirección obviamente es electrónica, se va basando en tu perfil de manejo, es más rígida, es más suave, dependiendo de ese perfil. Paletas de cambio son muy divertidas, lo insisto mucho para rebasar. La neta es que este auto es la gloria. O sea, no es el mejor, pero sin embargo no te va a quedar mal. Lo insisto mucho, o sea, soy como un poquito necio, porque yo tuve uno y la verdad es que me encantó. Me enamoró muy cañón. Sí, es un auto que te podría recomendar. Sí, no te sientes sentimental al ver este. Un poquito nostálgico al ver el interior. Sí, pues bueno, te invitamos a cotizarlo, a venir a conocerlo, manejarlo. La verdad es que pues tenemos muy buenas opciones financieras. Enganches, creo que ya lo mencionaste, ¿no? Desde el 10%, dependiendo de tu buró. Es súper importante ahorita que lo tocas. Es importante que cuando nos contactes, nos indiques. O sea, nosotros te damos con mucho gusto la información, pero muchas veces quieres una cotización sin antes decirnos cómo compruebas ingresos, cuánto tienes tú contemplado al día de hoy, de enganche inicial. O sea, son cosas que nos ayudan a nosotros a perfilarte y saber cómo, cuál es la cotización, ¿no? O sea... Sí, que es lo correcto. Así es. Sí, porque tenemos un cotizador para asalariado, uno para quien va a arrendar, uno para quien no es profesionista, otro del banco. O sea, son diferentes perfiles. Y otras, si no compruebas ingresos, tenemos una forma muy buena. Pero, pues, también lo necesitamos saber para saber cómo te cotizamos. A lo mejor te gusta una cotización de asalariado, pero no tienes estados de cuenta, o viceversa, pues no es la cotización correcta. Tiene ligeras variaciones, ¿no? Y promociones son distintas. Y obviamente a un seminovo se le puede meter ahí una tasa muy, muy buena, muy competitiva. Muy accesible. Además de que esta unidad es dos mil... Dieciséis, todavía entra. Todavía entra. Sí. Y vamos a checar el kilometraje, que creo que es algo que a muchos les interesa. 54 mil, doscientos ochenta. No está mal para hacer un dieciséis, pues son como casi ya diez mil kilómetros por año. Ya van a ser, ¿sí? Sus cinco añitos. Entonces, la verdad es que está muy, muy bien. Yo diez mil kilómetros los meto en... Seis meses. Seis meses, ocho. Entonces, sí te puedo decir, está muy bien. Hace poquito nos saqué a nada más, como que darle la vuelta responde muy bien. Y en la caja, pues no hace sus cambios normales. Fluidos. Sí, sí te puedo recomendar. De hecho, el que empezaste a grabar, lo estaba chequeando. Y sí son detalles mínimos, ¿no? Lo que tiene en carrocería, pero se pueden ahí arreglar. Entonces, sí es muy recomendable este auto. Muy bien. Contáctanos si te interesa. Él es Ricardo Piña. Mi nombre es Ariana. Y nosotros estamos en Seat Vallejo. Así es. Nos vemos en el próximo.